¿Qué pasa con el viaje? 28 horas en avión, con escala, entonces estamos viendo con el empresario para ver que si lo movilizamos lo más rápido que podamos para poderlo traer. Bueno, llamó el team Delgado y Iván Hurtado, ellos están haciendo, han estado en conversaciones con algunos compañeros, con Antonio, con Felipe Pavo, han hablado entre cuatro de ellos para ver qué podemos hacer si se chartea un vuelo o van a hablar con el ministro Ceballos para ver qué se puede hacer. Bueno, recordar ahorita a Walter en este momento es medio complicadito, tengo muchos recuerdos de él, pero lo importante es tener la tranquilidad adecuada porque es un momento muy difícil que estoy pasando. Gracias por ver el video.